Le volvió a brotar el tumor que tenía en el cerebro, y al brotar esta pelotita... Tener buena salud no es garantía. Un día puedes estar bien y al otro día puede que no. En esta ocasión el nieto del actor y comediante, Manuel El Loco Valdés, anuncia que el tumor en el cerebro de su abuelo regresó. Aquí te tengo toda la información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Fue en el 2017 cuando se le extirpó un tumor en el cerebro al comediante Manuel El Loco Valdés. Ahora su nieto comparte la noticia de que El Loco Valdés tuvo un rebrote de este tumor, por lo que puede que su estado de salud esté padeciendo. Iván Valdés, nieto de El Loco Valdés, compartió a través del programa Ventaneando la noticia sobre la salud de su abuelo durante una corta entrevista. Él comentó que este rebrote empezó a inicios de este año, pero que ellos habían preferido mantenerlo en secreto, quizá para no alarmar a ninguno de sus seguidores. Una semana antes de su cumpleaños, había concluido con el último tratamiento para tratar de disminuir mediante radiaciones el nuevo brote que había aparecido en su cerebro, el cual de hecho no habían notado, ya que este había comenzado a crecer hacia adentro, por lo que no había forma de haberlo visto antes. Si esta llamada pelotita hubiese crecido pero hacia afuera, quizá lo habrían notado mucho más rápido, y le hubieran podido brindar atención médica adecuada y pronta, en vez de tenerse que esperar a realizarse nuevos estudios, además de otros análisis para darse cuenta de este nuevo brote. En esta entrevista, Iván Valdés mencionó... El día de su cumpleaños precisamente tenía una semana de haber terminado su último tratamiento, que fueron radiaciones. Lo tuvieron que radiar porque le volvió a brotar el tumor que tenía en el cerebro, y al brotar esta pelotita creció hacia adentro, por eso no se había notado por fuera. Durante este programa, Iván también confesó que el loco Valdés, por primera vez temió por su vida, y mencionó lo siguiente... Además de esto, Iván también confesó que los médicos recomendaron tratamientos paliativos, además de inmunoterapia, para tratar este nuevo tumor, mencionando lo siguiente... Él se le ha hecho los mejores tratamientos posibles, le han alargado y le han mejorado su calidad de vida hasta el momento. Los doctores están obviamente conscientes de que el tratamiento que se está dando es lo mejor que se puede. Ya algo más agresivo, ya sea el tumor o el tratamiento, ya no saben cuál es peor, si la cura o el mal. La inmunoterapia ha sido muy favorable en su caso, entonces el señor como Roble le ha hecho muchas ganas. Además Iván nos dio una noticia que nos alegra demasiado, ya que mencionó que su abuelo todavía le está echando muchísimas ganas, agregando lo siguiente... Un comentario que de hecho a mí se me hizo bastante tierno, es que Manuel el loco Valdés quiso mantener esto en secreto, ya que él pensó que no lo iba a lograr, por ese motivo él no quiso compartir con su público este tratamiento. Iván Valdés es el que más ha compartido a los medios de comunicación y fanáticos sobre la salud de su abuelo, pues tal parece que todo el tiempo lo está acompañando, ya que además de ser su nieto también es su manager, por lo cual es el único que está facultado en dar información sobre su cliente, que más que ser su cliente pues es su abuelito. Hay que recordar que a principios de febrero de este año, se había anunciado que el estado de salud del loco Valdés era delicado, sin embargo esa situación en ese momento no le impedía seguir con su buen humor, ya que incluso su hijo Marcos Valdés había dicho que él se estaba enamorando de una de sus enfermeras. En ese momento Marcos Valdés había mencionado que la alarma se encendió, porque el loco Valdés se había deshidratado y había perdido mucha masa muscular, por lo cual muchas personas cuando lo vieron pudieron llegar a pensar que su enfermedad terminal había regresado. Él explicó que las visitas que hacía al Instituto Nacional de esa enfermedad terminal ya eran algo de rutina, ya que los médicos tenían que asegurarse que la enfermedad del actor sigue en remisión, además de asistir a esas rutinas para ayudarle con la debilidad que tenía. Hay que recordar que el loco Valdés tiene ya 89 años de edad, y a pesar de que lo hemos visto en muchas ocasiones débil y muy delgado, el loco Valdés le sigue echando todas las ganas del mundo, ya que como lo menciona su nieto, él todavía tiene muchas cosas por hacer. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca de Manuel el loco Valdés? ¿Qué opinas acerca de que fue el mismo comediante que no quiso dar esta información, argumentando que no quería preocupar a sus fans? En este video le mandamos un beso gigantesco y un abrazo enorme Recuerda que si tú también quieres un saludo, lo único que tienes que hacer es decirme aquí abajito en los comentarios, yo también quiero un saludo, y así al final de nuestro próximo video te estaremos mencionando. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, y seguirnos en nuestra página en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Estamos subiendo videos y contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto, bye. ¡Gracias!